Corazón, no seas cobarde, corazón, no sufras más Corazón, sé valiente, corazón, defiende tu amor Corazón, no seas cobarde, corazón, no sufras más Corazón, sé valiente, corazón, defiende tu amor Que no vuele la paloma, que no vuele corazón Que no abandones un nido, no seas cobarde corazón Que no vuele la paloma, que no vuele corazón Que no abandones un nido, sé que tú puedes corazón De la tierra hasta la luna, en distancia el hombre llegó Si en el cielo está tu estrella, tú también llega corazón De la tierra hasta la luna, en distancia el hombre llegó Si en el cielo está tu estrella, tú también llega corazón Que no vuele la paloma, que no vuele corazón Que no abandones un nido, no seas cobarde corazón Que no vuele la paloma, que no vuele corazón Que no abandones un nido, sé que tú puedes corazón Que no abandones un nido, sé que tú puedes corazón Que no abandones un nido, sé que tú puedes corazón